Comerciantes informales, retirados el pasado jueves del plantón, que en el Centro Histórico instalara el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, laborarán en la Plaza de San José hasta el próximo 6 de enero, refirió Yankel Alfredo Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento. Luego que a la manifestación del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, en las inmediaciones de Palacio de Gobierno, se sumaran comerciantes populares que acompañaban a la organización social, autoridades y policías estatales y municipales acudieron al sitio para llevar a cabo el desalojo. Entre las opciones que se dio a los vendedores para operar, destacaron la Plaza de La Paz, el Bosque Cuauhtémoc y la Plaza Carrillo, aunque se decantaron por la Plaza de San José. Fue así, mencionó Benítez Silva, como alrededor de 20 comerciantes informales fueron trasladados de la Avenida Madero Poniente en el primer cuadro de Morelia a la Plaza de San José, donde permanecerán hasta el 6 de enero, conforme el acuerdo a que arribaron con el Ayuntamiento Capitalino. Yankel Alfredo Benítez detalló que, aunque el municipio ha sido respetuoso con el movimiento social por la temporada navideña, en esta ocasión no nos fue posible permitirles que ocuparan la Avenida Madero o la Plaza Melchor o Campo, como era su solicitud, pero mantuvimos el diálogo y logramos un acuerdo. Consideró que la entrega de permisos para que vendedores populares que regularmente acompañan al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en sus manifestaciones se instalen en la Plaza de San José no generará conflictos con otros grupos del sector, sobre todo aquellos que debieron ser reubicados de la Avenida Lázaro Cárdenas. Con imágenes de Leopold Hernández e información de Fatima Alfaro, Agencia Cuadratín.